Música En la vida de Pablo nosotros encontramos que efectivamente Pablo no era un adulador de las iglesias en España hay una palabra que espero que aquí no se escuche mal una frase que dice hacer la pelota hacer la pelota significa adular a alguien con el propósito de obtener un beneficio posterior esto es muy común, sobre todo entre los políticos ¿es verdad o no? son muy aduladores, se abrazan en público pero luego están esperando siempre algo a cambio una retribución por ese halago, por esa adulación en Colombia le decimos echar cepillo cepillarlo es adular a una persona con ese propósito de ganar algo a cambio Pablo efectivamente no se caracteriza por ser un adulador realmente cuando nosotros estudiamos y vemos la vida de Pablo vemos a un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra un hombre que cuando es necesario exhorta y lo hace con firmeza lo hace con dureza si es necesario pero también vemos a un hombre sensible a la realidad de las iglesias y esto es bien interesante porque lo vamos a ver precisamente hoy aquí en la carta de Pablo la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer ese primer capítulo capítulo 1 de primera de tesalonicenses son solamente 10 versículos y dice la palabra del Señor así Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo sabemos hermanos amados de Dios que Él os ha elegido pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre bien sabéis como nos portamos entre vosotros por amor de vosotros vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor y no solo en Macedonia y de Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada ellos mismos cuentan de nosotros como nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús a quien nos libra de la ira venidera oremos hermanos Padre Santo te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor te damos gracias Padre porque tú eres quien cuida a la novia de tu Hijo a la iglesia te damos gracias Señor porque tu Hijo está preparando un lugar para nosotros te damos gracias Señor porque tu palabra es fiel y porque Señor tú has puesto fe en nuestro corazón para creer en tus promesas las creemos Señor porque tú Padre nos has convencido porque tú Señor nos has llamado porque has puesto fe en nuestro corazón y porque tu llamado Señor es realmente poderoso efectivo Señor y así lo has hecho con nosotros tus hijos te alabamos Rey también por las iglesias que son fieles a tu palabra te rogamos Señor que tú las sigas cuidando que sigas ministrando Señor a un mundo que está ensombrecido a un mundo Señor que se encuentra alejado de ti oh Dios que tus iglesias locales en todo lugar brillen en lo alto Señor que tu santo evangelio sea predicado con fidelidad por estas iglesias y que tú sigas agregando pueblo tuyo a estas congregaciones oh Dios te lo rogamos por los méritos de nuestro Rey de nuestro Salvador y de nuestro Redentor el Señor Jesucristo Amén pues bien hermanos les decía que Pablo no se caracteriza por ser una persona aduladora de hecho cuando leemos por ejemplo algunas de las cartas la carta de Corintios por ejemplo nos habla de la exhortación que Pablo hace a esta iglesia les dice con claridad que no puede hablarles como a personas maduras espiritualmente sino que tiene que hablarles como niños como si fuesen niños por todas las amenazas y con natos de división que habían en aquella iglesia en la época en que Pablo escribe la carta a los galatas Pablo les dice lo siguiente estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente a los colosenses Pablo les dice por qué como si vivieras en el mundo sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques buscar las cosas de arriba les dice Pablo hacer morir lo terrenal que hay en vosotros así que encontramos que efectivamente Pablo cuando es necesario exhorta y lo hace con esa firmeza y en estos casos que hemos leído de Corintios, de Galatas, de Colosenses Pablo lo hace de esa manera porque ama a la iglesia y quiere que la iglesia sea santa y en este caso podemos afirmar en este primer capítulo de Tesalonicenses que Pablo entra con una actitud diferente con una actitud de agradecimiento a Dios por la iglesia de los tesalonicenses y vuelvo y repito, insisto en eso que Pablo no lo hace por adular a la iglesia de tesalonicenses lo hace por reconocer la obra de Dios en aquella iglesia lo hace por alabar a Dios por glorificar a Dios y está cumpliendo la iglesia de las tesalonicenses esa función central que como iglesia y como pueblo de Dios tenemos que es exaltar el glorioso nombre del Señor Jesucristo y Pablo la reconoce en ese sentido y por eso le escribe este primer capítulo más adelante vamos a hacer referencia a que la iglesia de Tesalónica no era una iglesia perfecta no era una iglesia completamente madura ni desarrollada era una iglesia que tenía deficiencias efectivamente pero en ese capítulo Pablo hace digamos un reconocimiento a la obra que está haciendo esa iglesia y yo creo que no debemos asustarnos de reconocer la obra de una iglesia local a veces nos da un poco de susto un poco de prevención porque quizás esto nos lleva a esa adulación y a esa exaltación del hombre pero yo creo que guardando siempre esa gloria de vida a nuestro Señor Jesucristo si podemos reconocer las iglesias que andan por los caminos del Señor las iglesias que son fieles a la palabra para animarlas para decirles van bien sigan adelante no son perfectas hay dificultades hay problemas pero hay que seguir adelante y esto es lo que Pablo está haciendo aquí con la iglesia a los tesalonicenses en esta carta y hay varias señales de esta iglesia fiel que Pablo reconoce que hoy quisiera tratar siempre basado en esta en este primer capítulo de la carta a tesalonicenses Pablo reconoce una iglesia fiel y dice estas son las características que tiene una iglesia fiel al Evangelio una iglesia fiel es en primer lugar motivo de gratitud y alabanza a Dios una primer señal de una iglesia fiel es esta produce alabanza al Señor una segunda señal una segunda característica característica de una iglesia fiel es que es fiel y lo es solamente porque ha sido elegida por Dios una tercera característica que vamos a estudiar a ver en esta tarde es que una iglesia fiel imita imita y es ejemplo imitar una iglesia fiel además es una caja de resonancia del Evangelio y una iglesia fiel espera confiadamente y con paciencia el retorno de nuestro Salvador al Señor Jesucristo estas son señales que podemos identificar en este texto que estamos estudiando esta tarde y vamos a comenzar a referirnos con esa primera señal que les he comentado una iglesia fiel es motivo de alabanza y gratitud a Dios volvamos a leer los versículos 2 y 3 dice Pablo damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo lo que motiva la oración de gratitud y alabanza de Pablo Silvano y Timoteo que expresan en esta carta son esas tres características de la vida de iglesia la fe el amor y la esperanza y Pablo hace mención a estas tres características en otras cartas también en Corintios también la menciona en Colosenses también las menciona la fe el amor y la esperanza en este caso la esperanza la deja al final de la lista porque normalmente él utiliza ese estilo deja al final de la lista aquel término que él quiere ampliar un poco más por ejemplo en primera de Corintios cuando él habla de estos tres elementos de la fe la esperanza y el amor el amor lo sitúa al final porque él está hablando del amor él quiere desarrollar ese concepto y por eso lo deja al final de la lista y en este caso deja al final de la lista la esperanza porque esta carta de Tesalonicenses se puede llamar la carta de la esperanza si leemos todos los capítulos de la primera carta de Tesalonicenses vamos a encontrar que al final de cada capítulo Pablo hace una mención a la gloriosa esperanza que tenemos en el retorno del Señor Jesucristo es en ese sentido la carta de la esperanza esperamos el retorno de Cristo y Pablo insiste mucho en esa esperanza y por eso Pablo lo deja al final de la lista la fe el amor y la esperanza en este pasaje cada uno de esos frutos la fe el amor y la esperanza esas características de la obra de la iglesia viene acompañada de un descriptor no las deja como palabras sueltas las deja acompañadas de un descriptor para darles un significado nos habla entonces de la obra de vuestra fe nos habla del trabajo de vuestro amor y nos habla de la constancia en la esperanza está utilizando unos términos que caracterizan aquellos elementos la fe el amor y la esperanza le dan un significado real y práctico nos indica que tales virtudes no son características abstractas de la iglesia sino nos está diciendo que son características vitales de la iglesia que se dejan ver de la iglesia nos está diciendo que esas características son reales son vivenciales de la iglesia y por eso les da ese apellido digámosle así a cada uno de estos términos no son utopías la obra de vuestra fe el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza centrémonos un momento en el primer término la obra de vuestra fe nos recuerda aquel pasaje de Santiago la fe sin obras es muerta y es interesante el término que utiliza Pablo la obra de vuestra fe porque esto nos ayuda a entender que aquellos que dicen que entre Pablo y Santiago hay una especie de pugna porque mientras uno nos está hablando de la fe el otro no nos está hablando de las obras realmente no hay tal antagonismo entre los dos escritos de la palabra de Dios hay una armonía total y Pablo aquí lo está resaltando la obra de vuestra fe está diciendo Pablo y cuál es la obra de la fe pues es la obra que emana de la fe que surge de la fe que es consecuencia de la fe además es la obra que se lleva a cabo por la fe y es la obra que deja ver la fe que la manifiesta que la revela seguramente las personas que tienen más o menos la misma edad que dio se acuerdan de aquella forma de sacar fotografías en la antigüedad si no es como lo que sucede hoy día que tomamos una cámara digital e instantáneamente tenemos la fotografía y si queremos la imprimimos y la tenemos ya en la mano en aquella época utilizábamos unos carretes teníamos que poner el carrete allí con mucho cuidado porque si lo tirábamos mucho dañábamos el carrete estropeábamos las fotos y luego lo poníamos allí con mucho cuidado y comenzamos a tirar las fotos a pasar las fotos allí y luego para retirar el carrete teníamos que tener también mucha precaución porque teníamos que regresarlo allí manualmente y a veces nos ocurría que le dábamos allí vueltas y el carrete no se regresaba y dañábamos todas las fotos que habíamos hecho bueno el caso es que en aquella época los carretes salían en negativo y tocaba hacer todo un proceso para poder revelar la foto había que entrar a un cuarto oscuro aplicar una serie de químicos utilizar un papel especial y al final veíamos como la foto iba tomando cuerpo en aquel papel que antes era completamente blanco era casi mágico ver aparecer allí la foto y luego claro esto como se hacía manualmente pues era muy satisfactorio para el fotógrafo ver como la fotografía la imagen iba tomando forma allí en este papel pues la obra de la fe hace exactamente eso revela la fe evidencia la fe en ese papel que antes se veía blanco la fe toma cuerpo por la obra que se manifiesta de esa manera surge entonces la pregunta ¿y cuáles son esas obras de la fe? aquí entonces se nos ocurren algunas podríamos incluir por ejemplo bueno tenemos que atender a los enfermos tenemos que cuidar a las viudas y a los huérfanos tenemos que visitar a los presos que están en las cárceles tener cuidado de los que están solos y es verdad que todas estas obras nosotros como iglesia tenemos que hacerlas estamos llamados a hacerlas porque el Señor nos insta a hacerlas sin embargo debemos también reconocer hermanos que estas obras no son necesariamente causadas por la fe en el Señor Jesucristo estas obras que he mencionado de hecho muchos hacen este tipo de obras sin tener el más mínimo temor en sus corazones de Dios hay muchos que hacen obras de estas obras filantrópicas hacen donaciones quizás motivados porque los impuestos se reducen o motivados por una conciencia que les está acusando pero no por amor a Dios y hay una diferencia allí sustancial hay muchos que hacen este tipo de obras muchos médicos que van a la África a dedicar tiempos allí para dar ese conocimiento que tienen y sanar enfermos gente que atiende a los necesitados pero no tienen ese temor de Dios en sus corazones en el año 2007 salió un artículo en un diario que se llama El País el título de este artículo era el siguiente ¿Creía en Dios Teresa de Calcuta? ese era el título Teresa de Calcuta hacía 10 años que había muerto allá en aquella época estaba apareciendo un libro que recopilaba una serie de cartas que había escrito Teresa de Calcuta y la lectura de ese libro motivaba a esta pregunta ¿Creía en Dios Teresa de Calcuta? todos conocemos la obra de Teresa de Calcuta cómo se dedicó a atender a los pobres allí en la India cómo dedicó toda su vida y se entregó a esa obra tan importante de ver las necesidades de los pobres de los niños en aquel país una de las cartas que escribió Teresa de Calcuta decía lo siguiente hay una terrible oscuridad dentro de mí como si todo estuviera muerto dice Teresa de Calcuta esto es así más o menos desde que comencé este trabajo ¿Dónde está mi fe? se preguntaba Teresa incluso en lo más profundo no hay nada excepto vacío esto decía aquella mujer que dedicó su vida a obras de este tipo entonces vuelve a surgir en nuestra mente ¿no? ¿qué es la obra de la fe? ¿cuál es por excelencia la obra que emana de la fe que se lleva a cabo únicamente por la fe y que revela la fe? yo creo que existe una sola respuesta tal como Pablo lo relaciona un poco más adelante la obra por excelencia de la fe es propagar el santo evangelio del Señor Jesucristo esa es por excelencia la obra de la fe la obra de la fe en singular porque Pablo la menciona en singular no está hablando de las obras de la fe está hablando de la obra de la fe es predicar el santo evangelio del Señor Jesucristo lo podemos afirmar porque esa es la intención de la carta de Pablo Pablo lo revela lo dice con claridad lo muestra en todo el contexto general de este capítulo tal como lo mencionamos un poco más adelante ¿quién más podría hacer esta obra? ¿una fundación? ¿una ONG? nadie más puede hacer esta obra solamente la iglesia del Señor la iglesia que tiene fe en su corazón en Cristo es la que puede hacer esa obra de proclamar el santo evangelio del Señor Jesucristo así que es verdad hermanos que tenemos que hacer aquellas obras que el Señor nos manda hacer visitar a los enfermos cuidar de las viudas ver a los huérfanos visitar a los presos que están en la cárcel eso hay que hacerlo esa es la verdadera religión pero la verdadera obra de la fe a la que Pablo nos está mencionando esta tarde es aquella predicar el santo evangelio del Señor Jesucristo porque esto no lo hace nadie más lo hace la iglesia es una función primordial de la iglesia del Señor proclamar el santo evangelio del Señor Jesucristo luego Pablo dice lo siguiente el trabajo de vuestro amor el trabajo de vuestro amor hace referencia igualmente a un concepto concreto nos está hablando de algo que es real nos está hablando del amor con apellido nos está diciendo el amor es trabajo nos está diciendo el trabajo que se hace con amor es fruto de la fe porque está enlazando también los dos conceptos el amor expresado por el trabajo cristiano es un amor que se puede ver que se concreta que toma cuerpo y se deja ver porque no es un mero sentimiento es un trabajo amar es un trabajo hermanos amar no es darle una palmadita al hermano y decirle hermano que Dios te bendiga es mucho más que eso es demostrar con nuestro trabajo que realmente lo amamos y eso era lo que hacía la iglesia de tesalonicenses mostraba el trabajo del amor evidenciaba su amor por el trabajo que hacía por aquellas personas que amaba si comparamos la fe con el motor que mueve nuestra vida nuestra obra el amor es como la gasolina que hace que aquel motor funcione y tal como la gasolina tiene que quemarse dentro del motor para que aquel funcione así también el amor implica quemarse por el bien del otro implica desgastarnos porque amamos a los demás implica incomodarnos con tal de que el hermano esté bien implica quitar tiempo de nuestro descanso para dárselo al otro que necesita de nuestro tiempo implica también amar con el bolsillo a la persona que necesita de nuestro apoyo de nuestra ayuda ese es el trabajo del amor hermanos el trabajo el amor implica trabajo implica quemarnos implica desgastarnos por las personas que amamos y vale la pena desgastarnos de esa manera hermanos en la vida en todo caso nos vamos a desgastar cuando no amemos a nadie nos vamos a desgastar nos hacemos viejos y pronto partimos así que ¿por qué no desgastarnos por amar a nuestros hermanos? que eso vale la pena ¿por qué no dejar de desgastarnos por las cosas que perecen? tanta atención que le dedicamos a las cosas que pasan que perecen de lo cual no queda absolutamente nada ¿por qué no desgastarnos por amar a nuestros hermanos y por evidenciar ese amor con nuestro trabajo? el mayor ejemplo de amor de trabajo de amor que nosotros tenemos y la confluencia de la obra de la fe y el trabajo del amor es sin lugar a dudas nuestro Señor Jesucristo Él vino a hacer la obra de la fe a proclamar el Santo Evangelio de salvación y para hacerlo lo movió el amor por los escogidos de su Padre el amor del Hijo de Dios trabajó hasta lo sumo para traernos la gran buena noticia el Evangelio de salvación y cuando digo que su amor trabajó hasta lo sumo estoy diciendo que su amor trabajó hasta la muerte y muerte de cruz la cruz de Cristo déjenme decirles hermanos es la mayor expresión del trabajo del amor la mayor expresión del trabajo del amor es la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo déjenme leerles hermanos unos versículos allí en el libro de los romanos el capítulo 5 los versículos 7 al 8 dice así la palabra ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros esto nos muestra una característica fundamental hermanos del trabajo del amor y es que el trabajo del amor no se da porque el hermano lo merezca se da porque amamos a Cristo por esa razón es que se da el trabajo del amor hermanos si nosotros amamos al hermano que merece nuestro amor estamos siendo iguales a los del mundo porque el mundo ama aquellos que merecen el amor pero la iglesia debe amar aquellos que no merecen el amor dar de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia la gracia del Señor Jesucristo fue esa lo que acabamos de leer dio su vida por nosotros cuando nosotros no merecíamos absolutamente nada dio su vida y la dio en la cruz del Calvario el Hijo el Hijo de Dios se despojó a sí mismo dejó toda su gloria por venir a vivir como nosotros y a morir en una cruz para salvarnos ese es el trabajo del amor quien de nosotros merecía ese amor ninguno hermanos ninguno merecemos ese amor del Señor pero Cristo vino a dejarnos ese ejemplo por lo tanto hermanos como dice la palabra dad de gracia lo que recibiste de gracia amemos cuando el hermano no merezca ese amor y demos de gracia como el Señor lo ha hecho luego dice Pablo la constancia en la esperanza tampoco se trata entonces de una esperanza abstracta sin cuerpo sin alma se trata de una esperanza en nuestro Señor Jesucristo que nos conduce a ser constantes en nuestra obra de la fe y en nuestro trabajo del amor esa es la esperanza gloriosa que tenemos de que un día veremos al Señor Jesucristo de que un día podremos glorificarle ya despojados de este cuerpo de maldad ¿cuántos anhelan aquel día hermanos? lo anhelamos todos aquel día que podremos que podremos contemplar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una esperanza cierta una esperanza real si hay algo cierto en la vida hermanos déjenme decirles es nuestro encuentro con el Salvador todo lo demás puede ser circunstancial en nuestras vidas pero nuestro encuentro con el Salvador es algo ciertísimo hermanos es algo tan cierto como que Jesucristo se levantó de los muertos todos creemos que Jesucristo está vivo que está preparando un lugar para nosotros y que un día le veremos allí que un día nos sentaremos con él en las bodas del Cordero y un día podremos abrazarle y que un día estaremos ya despojados de este cuerpo de maldad y podemos glorificarle con todo nuestro corazón esa es la esperanza que tenemos hermanos y es una esperanza ciertísima nada más cierta que esa esperanza por lo tanto lo que dice allí Pablo seamos constantes en esa esperanza no desmayemos estamos trasllegando por un mundo que muchas veces nos deja tristes nos deja abatidos que muchas veces nos hace estar realmente despojados de toda nuestra capacidad que a veces nos deja completamente sumidos pero nunca desesperados porque tenemos siempre nuestra esperanza en nuestro Redentor y Salvador Jesucristo Pablo lo menciona una y otra vez en la palabra de Dios constantes en esa esperanza no se trata de una esperanza en teorías humanas hermanos no se trata de una esperanza en políticos ni en economistas que dicen que haciendo o aplicando este o aquel modelo vamos a poder salir y estar mejor en la vida esto no es así hermanos esa es una esperanza incierta todos los movimientos que hacen políticos y economistas siempre nos van a defraudar pero Cristo nunca defrauda hermanos Él siempre nos sostiene se trata entonces de esa esperanza en nuestro Redentor el Señor Jesucristo en aquel que demostró ser quien dijo ser el Salvador del mundo aquel que tomó un puñado de hombres dos exactamente y los convirtió en los más grandes exponentes de la revolución del corazón que hoy como decía hace un rato 20 siglos después sigue vigente esta revolución han pasado imperios y han pasado cantidad de países y de líderes que han prometido muchísimas cosas y que al final no han podido cumplir pero la iglesia sigue adelante la iglesia del Señor sigue adelante porque Cristo fundó la iglesia y es para su gloria y la obra del Señor permanece estas tres virtudes que el Espíritu de Dios desarrolla en el corazón de la iglesia fiel resume de manera magistral hermanos las señales que acompañan a este tipo de iglesia el tipo de iglesia fiel la obra de la fe el trabajo de amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo esa es la primera característica hermanos veamos la segunda la iglesia fiel lo es porque ha sido elegida por Dios dice el apóstol allí en los versículos en el versículo 4 exactamente sabemos hermanos amados de Dios que el os ha elegido es el versículo más corto de todo el capítulo versículo 4 sabemos hermanos que el hermanos que el os ha elegido aquí habla de un concepto fundamental hermanos de una doctrina fundamental y es la elección de Dios yo sé que han estado tratando aquí en la iglesia las doctrinas de la gracia y dentro de eso han tratado el tema de la elección así que no quiero repetir la predicación de nuestro hermano el pastor Sugel pero si quiero decir hermanos que aquellas evidencias de la iglesia fiel que Pablo identifica en los tesalonicenses descansa en esa verdad inmutable la elección de Dios la elección de Dios cuando Timoteo le entrega su informe de la visita que había hecho a la iglesia de tesalonicenses confirma aquellas características que tenía la iglesia Pablo estaba preocupado por la iglesia de tesalónica porque no había podido ir a verla estaba tan preocupado que dice que envió a Timoteo para que fuese allí y viera cómo estaba la iglesia y cuando regresó Timoteo y le trajo noticias de la iglesia dice Pablo que volvió a vivir volvió a vivir dice Pablo porque supe que la iglesia seguía fiel al Señor y era fiel porque Dios había elegido a la iglesia el tema de la elección hermanos es un tema recurrente en las epístolas de Pablo pero no solamente en las epístolas Pablo habla de ellas en romanos en efesios en colosenses en Timoteo en Tito en todas las cartas Pablo está hablando de la elección pero es que la elección es un hilo conductor desde el génesis hasta el apocalipsis hermanos la elección de Dios digamos que podríamos decir que la elección es el punto inicial de ese hilo conductor que nos lleva siempre y que nos señala al Señor Jesucristo la elección hermanos la elección de Dios es la base sobre la que se construye todo el evangelio de salvación Jesús no vino a aventurarse aquí a la tierra a ver si iba si alguien iba a aceptar la salvación para ver si había unos cuantos listos que entendieran el evangelio el Señor no vino a eso hermanos el Señor vino a salvar a los que Él había elegido a eso vino el Señor Jesucristo la elección es muy importante hermanos que nosotros la tengamos presente en nuestro corazón no es que hubiese muchos planes y que Dios eligió aquel había un solo plan el plan de Dios y ese plan no falla y ese plan comienza con la elección de los que han de ser salvos es un plan eternamente trazado soberanamente trazado Jesús vino a morir por los elegidos de su Padre a sellar en la cruz la salvación de los elegidos por eso hermanos es tan importante que tengamos una adecuada comprensión de lo que es el concepto de la elección de la doctrina de la elección podríamos señalar algunas de las características de esta doctrina vital para la iglesia y vuelvo y repito no quisiera repetir pero es que es tan importante el tema de la elección que vale la pena mencionar algunas de esas características nuevamente en primer lugar la elección es soberana e incondicional no tiene que ver con nuestras obras no existe absolutamente ningún mérito de nuestra parte es una decisión soberana de Dios en segundo lugar es una decisión inmutable y efectiva es como consecuencia de la anterior de la soberanía de Dios la elección de Dios es inequívoca es inequívoca y su efectividad está garantizada garantizada por el Dios soberano si la elección de Dios fallara Dios dejaría de ser soberano pero la elección de Dios no falla porque Dios es quien manda hermanos Dios es el soberano del universo y como él es soberano sabemos que su elección es efectiva es inmutable por otro lado la elección de Dios no es abstracta afecta afecta todas las fases de nuestra vida y por lo tanto se hace evidente no es un concepto etéreo y sin sustancia es real y concierne a todo nuestro ser hermanos es dinámica no es algo pasivo es algo que sucede en nosotros y que se manifiesta por la transformación de nuestro corazón que se manifiesta por esa obra que el Espíritu hace en nosotros llevándonos a la santidad que él ha emprendido en nuestros corazones y que va a concluir hermanos y que va a concluir en cada uno de sus escogidos la elección lo es no solo para la salvación eterna sino también para el servicio de Dios eso es algo muy importante hermanos la elección no es solamente para el futuro lejano que a lo mejor lo vemos allí un poco distante la elección lo es para hoy hermanos hoy somos elegidos por el Señor y lo somos para alabanza de su gracia en Efesios nos dice exactamente por qué es que somos elegidos hermanos Efesios capítulo 1 versículos 4 y 6 4 al 6 dice así según nos escogió en él antes de la fundación del mundo antes de la fundación del mundo él nos escogió hermanos para que fuéramos santos y sin macha delante de él por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y para qué para alabanza de la gloria de su gracia para eso hemos elegido hermanos para alabanza de la gloria de su gracia esa es la razón hermanos no es para premiarnos porque no merecíamos ningún premio hermanos es para que alabemos la gloria del señor para eso el señor nos ha llamado y nos ha elegido la lección según el decreto soberano de Dios es la punta inicial de ese hilo conductor de todo el evangelio del señor Jesucristo pero a su vez queridos hermanos es uno de los conceptos que más choca con nuestra naturaleza humana ¿por qué razón? esencialmente porque choca con nuestro orgullo como seres humanos choca con nuestro orgullo y eso cuesta aceptarlo por eso la lección en muchas iglesias lamentablemente se ha dejado de enseñar porque se quiere dejar un pedacito de mérito en el hombre la decisión la decisión de salvación pertenece al señor hermanos no pertenece a nosotros la lección de Dios va en contra de los conceptos que nosotros como seres humanos manejamos en esta tierra hermanos nuestro posicionamiento social nuestro posicionamiento económico profesional casi siempre se basa en esta tierra en los méritos que tenemos en los títulos que obtenemos en el número de ceros que hay en la cuenta bancaria en eso se sustenta la posición social en esta tierra hermanos pero delante del señor eso no tiene absolutamente ningún valor el señor no mira eso él hace su decisión ¿por qué la hace? no lo sabemos hermanos es decisión de Dios lo único que podemos hacer es alabar la gloria de la gracia de Dios es lo único que podemos hacer frente a la adicción de Dios no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios quien tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia hay un choque frontal entre la elección soberana de Dios y los méritos humanos que vuelvo y repito ha conducido a que la doctrina de la elección no se enseñe o que incluso se niegue o en muchos casos se maquille y no se presente como es se suavice y esto es un gran pecado hermanos porque cuando hacemos eso le quitamos la gloria a Dios es un pecado terrible quitar la gloria a Dios al contrario de aquellos que piensan eso la elección de Dios es tan maravillosa que ha sido pensada por él para esa alabanza de su gloria no ha habido en nuestro pasado no hay en nuestro presente y nunca habrá en nuestro futuro hermanos ni una situación en la que seamos nosotros la causa de la elección de Dios quiero citar un párrafo de un texto del hermano John Piper que dice lo siguiente probablemente la corrupción más profunda que todos hemos heredado desde la caída es que creemos y sentimos que la felicidad y la vitalidad provienen de la alabanza que recibimos en vez de venir de la alabanza a Dios pensamos que el bienestar espiritual proviene de la importancia que se nos dé en lugar de pensar que proviene de la liberación de esa necesidad de sentirnos importantes la doctrina de la elección hermanos es una doctrina liberadora nos quita una loza de encima nos quita un gran peso de encima hermanos porque depende solamente de Dios nos quita como dice nuestro hermano nos libera de la necesidad de sentirnos importantes gracias a Dios por eso no tenemos que sentirnos importantes hermanos Dios ha mirado a los desechados del mundo para salvar no tenemos que sentirnos importantes tenemos que sentirnos agradecidos con el Señor esto si agradecidos saben ustedes hermanos porque el Facebook ha tenido ese crecimiento tan grande que tiene hoy día el Facebook lo tiene porque el Facebook es un escaparate para mostrarnos el Facebook es como una especie como decía el hermano hace un tiempo es como ser nuestros propios paparazzi es enseñarnos a los demás es suplir eso que el hermano Piper está diciendo suplir esa necesidad de sentirnos importantes por eso el Facebook ha tenido tanta relevancia en nuestra sociedad hoy día porque es una forma de mostrarnos al mundo y decir aquí estoy de contar todo lo que nos pasa y que la gente se entere de todo lo que nos pasa utilicemos adecuadamente hermanos estas herramientas son instrumentos que los podemos utilizar o bien o mal bien o mal y liberemonos hermanos de esa necesidad de sentirnos importantes no tenemos que sentirnos importantes aún sintámonos vuelvo y repito agradecidos con el Señor además la doctrina de la elección de hermanos nos provee de un profundo consuelo en nuestro corazón el consuelo de saber que aunque seamos los más indignos pecadores y cuando hayamos cometido los más terribles pecados si el Señor nos escoge significa que la sangre de Cristo nos limpia de algunos pecados dice así la palabra no lo dice así nos limpia de todos los pecados de todo pecado y esto hermanos es una palabra de gran consuelo para nosotros el Señor el Señor nos limpia de todo pecado de todo pecado quizás si hay alguna persona aquí algún amigo déjame decirte que estás escuchando una gran buena noticia el Señor Jesús nos limpia con su sangre de todo pecado si crees que tu pasado es demasiado escabroso como para que Dios el Santo 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 ponga sus ojos en ti estás en lo cierto Él no va a poner los ojos en ti Él los va a poner en Jesucristo y si Él te tiene dentro de sus elegidos Él te va a llamar y su llamado es irresistible hermanos no lo podrás resistir gloria a Dios por eso nadie puede resistir el llamado de Dios así que si escuchas hoy su voz como dice la palabra acude presuroso a los pies de Cristo que Él perdona todo nuestro pecado además Pablo dice lo siguiente en el Evangelio en el texto que estamos estudiando el versículo 5 pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre esto es bien importante hermanos Pablo defiende el hecho de que el Evangelio de Jesucristo no es palabrería es poder del Señor y es que en aquel lugar en Tesalónica existía una preocupación y un gusto especial por escuchar nuevas cosas suena parecido esto a lo que sucede hoy día había un gusto especial por escuchar nuevas cosas y por eso había muchos listos que aprovechaban ese afán esa preocupación por escuchar nuevas cosas para hacer dinero a costa de predicar palabrerías aquellos se les llamaban los sofistas los sofistas eran filósofos de la calle se paraban en la calle y allí comenzaban a hablar a filosofar de la vida y lo hacían a cambio de dinero luego pasaban la bolsa a recoger el dinero por lo que ellos decían eran los sofistas maestros ambulantes que pretendían saberlo todo se llamaban a sí mismos maestros de sabiduría pero lo eran solamente a cambio de dinero por eso Pablo tiene que decir esto nuestro Evangelio no llegó solamente con palabras como hacen los sofistas nuestro Evangelio llegó con poder del Señor con ese poder transformador con ese poder que obra el milagro de convertir corazones de piedra en corazones de carne ese milagro de horadar los oídos de perforar los oídos para que escuchen el Evangelio de salvación aquellos oídos que estaban absolutamente cerrados para escuchar la Palabra de Dios el Señor lo abre con su Santo Evangelio es triste hermanos que a veces nos veamos con situaciones como estas una hermana me comentaba un día vi en un periódico en un país que ahora mismo no recuerdo un anuncio clasificado un anuncio limitado de aquellos que aparecen al final de negocios y aquel anuncio decía busco un socio para montar una iglesia ¿cómo les parece este anuncio? busco un socio para montar una iglesia los sofistas existen hoy en día también tengamos cuidado hermanos sofistas existen hoy en día venden su conocimiento conocimiento completamente vano por eso Pablo se desmarca de los sofistas y lo hace con una clara argumentación no fui con palabras no fui a cambio de dinero diciendo cosas como hacen los sofistas todo lo contrario el evangelio llegó a vosotros con el poder transformador del Espíritu Santo y allí esta palabra poder viene del griego dynamis aquel mismo aquella misma palabra que se utiliza para expresar dinamismo o para hablar de la dinamita esa potencia ¿no? y es que el evangelio es esa dinamita en manos del Espíritu Santo que destruye todos los ídolos que hay en nuestro corazón pero que a la vez construye corazones cambiados ¿saben hermanos? que la invención de la dinamita no fue para destruir sino fue para construir la dinamita se inventó para construir carreteras para construir muelles para eso fue inventada la dinamita no fue para destruir pero como sucede muchas veces las buenas cosas se utilizan para malas intenciones y ahora la dinamita también se utiliza para destruir pues el poder del evangelio el poder del espíritu sirve para destruir nuestros ídolos y para construir corazones transformados para la gloria del Señor es el poder del Señor una tercera característica de la iglesia fiel hermanos versículos 6 y 7 vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya la iglesia fiel hermanos es una iglesia que sigue el ejemplo y que a la vez es ejemplar sigue el ejemplo y se convierte en ejemplar para otros la iglesia tesalónica se había convertido en imitadora de los misioneros de Pablo pero sobre todo imitadoras del Señor vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor dice Pablo en ese texto no están solamente siendo repetidores de filosofías huecas como hacían los sofistas que querían aprender y entonces repetían lo que les enseñaban sus maestros y aprendían entonces una profesión el evangelio no es una profesión hermanos el evangelio es una vida transformada y Pablo predicaba el evangelio predicaba la transformación del Señor Jesucristo en nuestros corazones y Pablo no tiene temor en decir vosotros debéis ser imitadores de mí y no sentía el temor porque él agregaba enseguida como yo lo soy de Cristo la flecha apunta desde Pablo hacia Cristo muchas veces nos escuchamos a nosotros mismos decir o escuchamos a otros hermanos decir hermano no pongas tus ojos en nosotros porque nosotros somos humanos y podemos fallar mira a Cristo yo lo he dicho lo confieso lo he dicho es verdad en cierto sentido cuando lo decimos en el sentido de que hermano no pongas tu fe en mí porque yo no soy nadie pon los ojos en Cristo es verdad en ese sentido pero a veces lo decimos como queriendo disculpar nuestros pecados a veces lo decimos como hermano no me imites a mí porque es que yo no imito a Cristo Dios nos libre de repetirlo en ese sentido que si lo decimos lo digamos en el sentido primero que explique que lo digamos en el sentido de hermano no pongas tu fe en mí ponla en Cristo pero ojalá que también podamos decir hermano imítame a mí porque yo imito a Cristo como Pablo lo decía a la iglesia Pablo Silvano y Timoteo habían dejado un ejemplo a seguir durante su permanencia en Tesalónica su dedicación su devoción su entusiasmo por el Evangelio su trabajo porque Pablo y sus compañeros trabajaron con sus manos para sostenerse y también para seguir predicando el Evangelio su disposición voluntaria por sufrir por el Evangelio fueron imitados por la iglesia de Tesalónica y por eso Pablo agrega en este versículo recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con que con mucha tristeza y mucha queja no lo dice así recibieron el Evangelio con el gozo que da el Espíritu Santo con el gozo que da el Señor recordamos a Pablo y a Silas a Silbano cuando estaban en la prisión allí en Filipos y como allí en la última celda que había en el último rincón con los cepos puestos en medio de la noche cantaban alabando al Señor Pablo y Silas no se quejaban estaban adorando al Señor allí en medio del sufrimiento fueron imitadores de Cristo y los de Tesalónica también en medio de gran tribulación estaban gozosos propagando el Evangelio a todos los rincones donde podían así como Pablo al imitar a Cristo se convierte en un ejemplo a seguir también la iglesia de Tesalónica se convierte en un ejemplo a seguir y eso es lo que vamos a leer enseguida pero antes de pasar a ese punto quisiera decir hermanos entonces como conclusión del punto es que una iglesia fiel es una iglesia que impacta por su ejemplo de abnegación aún en los momentos más difíciles aún cuando haya dificultades es una iglesia que impacta a su entorno y lo hace por la gracia de Dios lo hace solamente por la gracia de Dios una cuarta señal dice los versículos 7 y 8 de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya voy a leer el versículo 8 de otra traducción de la palabra porque hay una palabra allí interesante que quiero resaltar dice pues desde vosotros la palabra del Señor ha resonado no solamente en Macedonia y de Acaya sino en todo lugar vuestra fe hacia Dios se ha divulgado de modo que no es necesario a nosotros decir cosa alguna quiero subrayar la palabra ha resonado ha resonado esa palabra resonancia transmite la idea que Pablo quería transmitir la caja de resonancia hermanos no produce sonido por sí misma los músicos me pueden decir si es verdad o no la caja de resonancia no transmite sonido por sí misma la caja de resonancia que es lo que hace coge un sonido que proviene de otro y lo amplifica lo proyecta lo hace sentir y efectivamente el evangelio de Cristo no es un sonido que se origina en la iglesia el evangelio del Señor de Jesucristo tiene su origen en Cristo ahí es donde se origina el evangelio del Señor y la iglesia sencillamente es una caja de resonancia y una buena caja de resonancia es aquella que no distorsiona el sonido sino que lo transmite tal como es lo amplifica y lo proyecta esa es la labor de la iglesia proyectar el santo evangelio que proviene de Cristo amplificarlo y darlo a conocer sin ninguna distorsión tal como está en la palabra de Dios y eso es lo que Pablo alaba de la iglesia de Tesalónica sois ejemplo y todo lo que estáis transmitiendo es tan importante que ya nosotros no tenemos necesidad de hablar dice Pablo las iglesias mismas dan testimonio de que vosotros estáis contando todo lo que significa el evangelio del Señor que bueno que podamos decir eso de la iglesia de las iglesias que son cajas de resonancia esa es nuestra labor hermanos ser esas cajas de resonancia del santo evangelio del Señor que nos ayude siempre a hacer eso solamente una caja de resonancia que no distorsiona en absoluto ese sonido maravilloso de la redención en Cristo Jesús y finalmente hermanos déjenme decirles que una característica de la iglesia fiel es que espera con paciencia y constancia el retorno de nuestro Señor Jesucristo que hermosa característica espera con constancia y perseverancia el retorno de nuestro Rey de nuestro Salvador Jesucristo el mensaje del evangelio concluye con una noticia maravillosa para los escogidos y también una noticia terrible para los rechazados de Dios la noticia maravillosa es que Cristo viene otra vez que viene por su iglesia que sus ángeles recogerán a todo su pueblo de los cuatro rincones de la tierra y que todos saldremos al encuentro con nuestro Redentor esa es la noticia maravillosa hermanos y la amada iglesia de Dios su amada esposa saldrá al encuentro del Señor Jesús el Señor Jesús vuelve hermanos es una gran noticia para todos el Señor Jesús viene otra vez vuelve y por eso nosotros estamos preparándonos para ese encuentro que el Señor nos ayude a tener un vestido completamente limpio sin mancha y sin arruga para ese encuentro glorioso con nuestro Redentor pero también es una noticia terrible porque significa que la copa de la ira será derramada contra aquellos que han sido rechazados por Dios nadie que no esté escondido detrás de la cruz de Cristo escapará de la ira del Padre nadie que no se esconda detrás de Cristo tendrá absolutamente ninguna oportunidad delante del Padre en el juicio todos absolutamente todos los enemigos de Cristo serán sometidos a sus pies humillados y derrotados y doblarán sus rodillas y dirán ellos mismos Jesucristo es el Señor que bueno que nosotros podamos decirlo desde ahora Jesucristo es el Señor y lo hacemos con gozo no lo hacemos como lo harán aquellos rechinando los dientes como dice David en las predicaciones Jesucristo es el Señor pero rechinando los dientes nosotros lo haremos con gozo nuestro corazón Jesucristo es nuestro Señor así que hermanos la última señal de las que menciona el apóstol Pablo aquí de la iglesia fiel es que la iglesia fiel espera confiada y gozosa la venida de Cristo porque sabe que él lo librará la librará de la ira venidera del Padre como la novia espera con gozo al novio a que venga por ella así estamos nosotros esperando que el novio venga por su iglesia hermanos la iglesia de Tesalónica para concluir no era una iglesia perfecta recordamos allí en el libro de los hechos cuando nos dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica dice los hechos porque los de Berea iban a la palabra a escudriñarla a ver si era verdad lo que estaban diciendo los predicadores y comparaba Tesalónica con eso decía los de Berea son más nobles que los de Tesalónica también Pablo está diciendo aquí mismo en la carta que enviaba a Timoteo para que les exhortara y les animara en lo que les faltaba de la fe a los de Tesalónica por lo tanto no estamos hablando de una iglesia perfecta hermanos la iglesia fiel no es una iglesia perfecta es una iglesia que está creciendo en Cristo una iglesia que anhela crecer en Cristo una iglesia que aborrece el pecado una iglesia que sigue destruyendo sus ídolos los ídolos del corazón una iglesia que quiere darle la gloria solamente a Cristo una iglesia que sabe que ha sido elegida con ese propósito de dar la gloria a la gracia de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo que el Señor nos ayude en ese propósito también para ser una iglesia fiel hermanos y que otras iglesias puedan decir como dijo Pablo de Tesalónica eres fiel al Señor de Tesalónica de Tesalónica de Tesalónica Gracias por ver el video